En tu fotografía Me levanto y siempre ahí estás tú En el mismo sitio y cada día La misma mirada, el mismo rayo de luz El color ya no es el mismo de antes Tu sonrisa casi se borró Y aunque no estés claro, yo te invento En mis pensamientos y en mi corazón Nadie tiene un pacto con el tiempo Ni con el olvido ni el dolor Si desapareces yo te encuentro En la misma esquina de mi habitación Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar Cada cosa en su sitio, el pasado presente en el polvo Mis dedos se juntan y quiero tenerte cambiando conmigo No he movido tu foto ni el tiempo en los años Si me hablas de lejos, procura avisarme temprano Y así controlarme Me levanto en tu fotografía Cada día en tu fotografía Cada día invento una actitud Y aunque no se note el blanco y negro No me desespero Yo uso mi imaginación Nadie tiene un pacto con el tiempo Ni con el rocío de la flor No me desespero Si desapareces yo te encuentro En la misma esquina De mi habitación Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar Cada cosa en su sitio, en pasado, presente en el polvo Mis dedos se juntan y quiero tenerte cambiando conmigo No he movido de un poco ni el tiempo en los años Si me hablas de lejos, procura avisarme temprano Y así imaginarme ¿Qué te tengo aquí?